Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir esta mascota de hombro de caballito de mar gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Aquaman Simulator, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás juntar 3 millones de monedas, las monedas se consiguen derrotando a los enemigos. Cuenta con 30 mil copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!